Ok, finalmente lo que estamos tratando de entender es cómo cambian las cosas, es la pregunta fundamental, ¿cómo cambian las cosas? La forma más parece y más natural de abordar esta pregunta, porque en el universo no hay nada constante, todo cambia, lo único constante es que todo cambia. Y lo que más fácilmente apreciamos que cambia es la posición de los objetos, es lo que es más evidente, es tan evidente que a veces ni nos damos cuenta, lo damos por sentado, consideramos que es algo normal en la vida, en la naturaleza, y quizá por eso pocas veces la gente se pregunta sobre eso, es algo tan cotidiano, a lo que estamos tan acostumbrados, que no nos detenemos a pensar en ello. Por lo general pensamos cuando las cosas, decía ya hace un momento, la única constante es que todo cambia, pero cuando, y normalmente no nos damos, a pesar de que las cosas están cambiando, salvo que el cambio se alice de entrar que estamos acostumbrados. No, no se han, no han llegado ustedes en alguna ocasión a algún lugar o no encuentran a alguien y dicen, ¿qué te pasó? ¿Qué te hiciste? ¿Qué te sucedió? Porque observan algo diferente a lo que habían estado acostumbrados, a pesar de que siempre ha habido cambios. En alguna ocasión se preguntaba, si hace 10 años ustedes eran iguales a como son ahora. Y hablemos de las cantidades físicas, en longitud, en promedio, alrededor, están ustedes alrededor de los 20 años, entre 20 y 25 más o menos, si no me equivoco. ¿Hay alguien de menos de 20? Oh vaya, más de los que yo esperaba. Está entre los 17 y los 20, eso sí, ¿hay alguien de 15? No, está entre los 17 y los 20, ¿verdad? Ok, es la verdadera que no. Regularmente, si uno no está tomado, como dicen por ahí, años sabáticos, entra a la universidad. Entre los 18 y 19, entre los 17 y 19 años, principalmente algunos entran un poco después. Algunos se han tomado un tiempo y entran atrás. O algunos regresan, o algunos regresan, y no se regresan. Entonces, por eso les preguntaba yo, respecto a la cantidad de longitud, ¿cómo eran hace 10 años? Es decir, cuando tenían alrededor de 10 años de edad, ¿eran de la misma longitud? ¿Vertical? Bueno, si están acostados en la horizontal. Por cierto, habría variado la horizontal y la vertical en un momento. Ya lo vimos. Si hacemos esa medición en cualquier persona, sea niño, joven o adulto, vamos a observar que miden diferente las cantidades que medimos, de longitud son diferentes si lo medimos horizontal o si lo medimos vertical. Es decir, incluso ahí hay una diferencia, hay un cambio. Cuando medimos una posición, cambiamos la posición y volvemos a medir, hubo un cambio no solamente de posición, sino de la magnitud de la longitud. Se han preguntado, ¿por qué? ¿Por qué cuando medimos a Emiliano, midió diferente, en dos posiciones diferentes? Quizás estaba por lo tanto. ¿Eh? Estaba por lo tanto. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, es mi maestro, así le decía. Quasimodo. No, pasimodo era el probado de Nocta Van de Nistación. No, este era el supuesto ayudante del Dr. Frank Stein, que también estaba por lo tanto. No, no estaba sorbado. Sí hay gente que cuando se pone de pie camina y camina así. ¿Por la granidad? Los músculos. Sí, es raro que caminen así. Se pueden lastimar, se pueden deformar con el tiempo. Y por eso, no sé si han visto personas ya de edad avanzada que caminen así. No sé si se le salga un billete, es que se ha pasado la vida caminando en posturas pocas. O sanas. Van de involucionando. ¿Perdón? Van de involucionando. Sí, sí, va a terminar el nocturno. Y algunos llegan a la Casa Blanca. A la White House. No la otra Casa Blanca. Algunos construyen la Casa Blanca. Bien, entonces, no, te he visto que normalmente estás en una postura bastante erguida y cuando estabas acostado estabas también bastante lineal. Pero la magnitud de tu longitud era diferente. ¿Por qué? Tiene que ver con lo que hemos estado abordando estos últimos días. Entonces, la pregunta era, medimos cantidades. Medimos N, medimos T, medimos M. Déjenme cambiar esa posición. L, la medimos entre paréntesis y 100 metros y la medimos con reglas, vamos a decir. Reglas sean flexibles o rígidas, la medimos con reglas. El tiempo se mide en segundos. En la unidad internacional lo que podemos medir va múltiplos o fracciones, aunque los múltiplos no se llamen kilosegundos. Llevamos minutos, horas, días, años, etc. Pero bien, sino múltiplos de los segundos. Varias veces en segundos. ¿Y con qué lo medimos? El término correcto es cronómetro, medidor de tiempo. Aunque en la práctica lo medimos con reglas. Los reglas son cronómetros, son medidores de tiempo. La masa, la cantidad de materia, la medimos en kilogramos. Fracciones son múltiples, igual a las multitudes. ¿Y con qué lo medimos? Con la báscula. Lo más apropiado es con balanzas, pero también usamos básculas. Algunas básculas, de hecho, son similares a balanzas. La balanza es una palanca. Siempre es una palanca. Mientras que la báscula puede ser una palanca o puede ser un tesoro. De hecho, traigo aquí una báscula de resorte. Podríamos entonces medir la masa de yo. Ahí está. 55 kilogramos. Y se enclenque 55 kilogramos. O podemos medir la masa de esta perrota de softball. No lo registra. Una báscula de baño, una báscula que usamos en casa, lo menos que registra son kilogramos. Kilogramos directamente. Si una báscula de baño registra desde, por ejemplo, puede registrar mi 55 kilogramos. ¡Ah! Con un error. ¿Cuál es el error? Más menos un kilogramos. Es decir, en realidad, cuando me mide, me dice que estoy entre los 54 y los 56. 55 más menos un. En los consultorios médicos, por cierto, no usan esas. Usan otras que tienen más dígitos. Mayor precisión. Están más cerca al número. Nada más hay que calibrarla para que también sea con mayor exactitud. porque puede estar midiendo con precisión, siempre en números aproximados, pero fuera de la realidad. Entonces, necesitamos que sea exacto y preciso. Y eso ya lo habíamos hablado previamente. En un ejercicio previo en el laboratorio, de hecho, ustedes midieron masas, ¿no? De pelotas. ¿Qué usaron? Balanzas. Las balanzas que usaron son balanzas de palanca. Son las más apropiadas para medir la cantidad de materia. Porque las básculas, vamos a ver, pueden presentar, además del error de la magnitud que mide, del intervalo de magnitudes, puede haber errores debido a ese fenómeno que hemos visto que surge cuando relacionamos longitud con tiempo. El fenómeno se llama rapidez. Y cuando esto cambia en función del tiempo, el fenómeno general es el movimiento. Que lo describimos como el cambio de posición de un algo en el espacio. El movimiento es un cambio. Es un tipo de cambio. ¿Cuál cambio de posición de algo en el espacio? Pero no es lo único que cambia en el espacio. Puede cambiar la cantidad de materia. De alguna forma se acumula materia en alguna región del espacio. Y puede ser en función del tiempo. Entonces podríamos tener también M entre T. Y esto sería también un cambio. Un cambio. Sería también una rapidez. Pero no es movimiento. Es otro tipo de cambio. Sin embargo, ambos fenómenos de cambio son estudiados por lo que llamamos la cinemática. O la cinética. Cuando nos preguntamos en la cinética ¿Por qué se dio el cambio? Si no nos preguntamos por qué, estamos hablando de cinemática. Y más específicamente nos referimos a cambios del tipo llamado muelle. Cambios de la posición de los objetos en el espacio. Eso sería la cinemática. Como por ejemplo, ¿Cuál es la pregunta que nos hacemos? La pregunta que nos hacemos en la cinemática no es por qué, sino que es cómo. Cómo cambian los objetos en el espacio o cómo es el movimiento. ¿Cómo es el movimiento? El movimiento puede ser lineal, por una línea, le llamamos rectilíneo. Puede ser horizontal, puede ser vertical, o puede ser diagonal, inclinal. Hay otras variantes que las veremos después, que es más o menos lo que sucede cuando provoco este tipo de movimiento. Lo voy a hacer horizontal rectilíneo. ¿Fue rectilíneo? ¿Fue rectilíneo? Empezó horizontal y terminó con movimiento horizontal, pero también vertical. Es decir, cambió su posición en el espacio respecto a el horizonte, pero también cambió su posición en el espacio respecto a la vertical. A eso le llamamos movimiento en dos dimensiones, o movimiento en un plano, que puede ser rectilíneo si es diagonal, o puede ser no rectilíneo si es como el que sucedió ahorita. Lo intenté que fuera lineal horizontal y sin embargo fue haciendo una trayectoria curva. La trayectoria es el camino que sigue. También puede ser de otra manera, estoy aquí abajo, voy a hacer vertical si lo lanzo hacia arriba, y es lineal vertical en un sentido o en el otro. Aquí, otra vez, ahí. Siguió la misma trayectoria. Es un movimiento rectilíneo en dos sentidos diferentes. Rectilíneo vertical hacia arriba, rectilíneo vertical hacia abajo, como cuando imaginemos que rueda por aquí, rectilíneo horizontal en un sentido, rectilíneo horizontal en el sentido opuesto. Pero puede suceder también algo como esto. ¿Cómo fue? Lo intenté que fuera en un plano. en un plano imaginario en el... Ahí. Para no hacerlo aquí así, sería más o menos algo de este estilo. Más o menos, más o menos, más o menos. Bueno, ese es así. Ok. Ese también sería un movimiento que no es rectilíneo, un movimiento no rectilíneo, un movimiento en la trayectoria no de línea recta. Ok. Cuando medimos las magnitudes de cambio de posición en función del tiempo, podemos encontrar que hay dos tipos de cambios de este estilo. El movimiento puede ser L es igual a la... el espacio entre dos puntos, por ejemplo, en X, entre X1 y X2 hay una longitud. Hay una L. ¿Ve? Una longitud. A esta magnitud de esta longitud le llamamos distancia. Y la distancia la definimos como la diferencia en donde estamos estableciendo un sistema de referencia. Y en el sistema de referencia un punto de referencia para entonces empezar a medir las longitudes. Si no tengo ese sistema de referencia y no tengo el punto de referencia no puedo medir. No puedo medir L. Una vez que lo determino lo asigno y entonces puedo medir L. Esa L en medida ahora es D y la mido o la cálculo como la diferencia de la posición 2 menos la posición 1. Eso es D. Y esto es igual a una diferencia de valores en X. También lo puedo hacer en Y. Esta sería la longitud en X la distancia en X y si el movimiento o el cambio de posición es en la dimensión Y. Entonces sería la longitud Y que sería la distancia que separa dos puntos Y1 y Y2 sería esta sería L Y mientras que esta sería dijimos LX y LX dentro de la distancia en Y entre que es el espacio entre Y2 y Y1 y por lo tanto se define como delta Y que es igual a delta Y. Ya puedo entonces no solo medir sino calcular porque tengo una ecuación una fórmula o una función que me define esta cantidad LX igual a delta Y y LX igual a delta Y. Así podemos conocer si algo cambió su posición en el espacio. Es decir si se movió o no. La siguiente pregunta es ese cambio no solamente fue en posición sino también pudo ser en el tiempo entonces hay que medirlo. No podemos decir ni sí ni no mientras no lo miramos. ¿Cómo lo medimos? Pues resulta que T también puede cambiar y entonces vamos a pasar T la voy a empezar a llamar con esta T minúscula que sería el tiempo que realmente mido el tiempo medible y puede suceder que el objeto estaba en la posición Y1 en el tiempo 1 y en la posición Y2 en el tiempo 2 y entonces tengo ¿cuál sería la diferencia de tiempo? Sería tiempo 2 menos tiempo 1 sería igual a delta T ahora si efectivamente el objeto cambió de posición en Y desde Y1 hasta Y2 podría haber una relación con el tiempo podría ser delta Y desde delta T y esto sería ¿qué? velocidad una nueva cantidad así como cuando se combinan o relacionan dos longitudes perpendiculares la cual es una nueva cantidad llamada área cuando se relacionan una esto es una L L Y entre T L Y es delta Y entre delta T esto me da una nueva cantidad llamada velocidad entonces y este la proporción o el número o el cociente que obtengo aquí puede ser un número entre digamos aquí estaba el T1 aquí estaba el T2 el T3 el T4 y el T5 entonces yo ya tengo tres diferencias de cuatro una dos tres cuatro diferencias de cuatro porque puedo calcular T2 menos T1 puedo calcular T3 menos T2 T4 menos T3 y T5 menos T4 cada una de estas me va a dar un número si este número es el mismo vamos a decir uno 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 imaginemos un día el tiempo un que un segundo un segundo un segundo un segundo y estas son las posiciones del objeto que está cambiando cuando también cambia el tiempo terminamos diciendo que es Y1 Y2 Y3 Y4 este sería Y2 sería Y5 entonces tendría yo hice las marcas en el pizarrón cada decímetro cada punto un metro entonces tendría yo un Y2 menos Y1 ¿cuánto mides? 0.1 metros Y3 menos Y2 0.1 metros Y4 menos Y3 ¿cuánto es? 0.1 metros y Y5 menos Y4 ¿cuánto es? 0.1 metros ¿cómo es Y2 menos Y1 respecto a T2 menos T1? tendría Y2 menos Y1 entre T2 menos T1 ¿cuánto? mide B ¿cuál es el valor? ¿de acuerdo? si seguimos aquí imagina es un ejercicio diría Albert Einstein es un ejercicio es un experimento mental no es de verdad no es algo que está realmente cambiando lo estamos imaginando ¿cómo sería? 0.1 entre 1 este es el cociente cuando divido punto 1 entre 1 me da finalmente 0.1 en física siempre debo cuando estoy midiendo cantidades y estoy haciendo relaciones como cocientes de cantidades debo también poner las unidades de esas cantidades siempre lo debo hacer además de que me va a ayudar a entender qué carambas estoy haciendo y qué obtuve al final qué queda al final cuál es el resultado de ese cociente pues en realidad yo aquí tengo que poner 0.1 metros un segundo y esto me va a dar como resultado numérico 0.1 metros entre segundo y esto es velocidad la velocidad entre este punto y este punto de ese objeto cualquiera que haya sido fue 0.1 metro por segundo es mucho o es poco no lo sé es grande la cantidad velocidad el número es grande la velocidad o es pequeña la velocidad no lo sé necesito algo algo que me diga con qué es eso en términos de mi vida cotidiana algo que tenga sentido en mi vida algo que yo le pueda encontrar significado si no no entiendo qué está pasando diríamos alemán coloquial fue rápido o fue lento todavía no sé vamos a ver cuál es la velocidad entre y2 y3 y y2 y3 menos y2 entre t3 menos t2 que es resumiendo o vamos no resumiendo y más rápido en esto más rápido no más veloz porque la velocidad es movimiento sería 0.1 metros entre segundo es decir es la misma y el siguiente cosiente también y el siguiente también es decir aquí la velocidad en este ejemplo que pinte aquí la velocidad es constante no cambia diríamos que es uniforme el movimiento es velocidad o la velocidad es movimiento y cómo se está moviendo la cosa desde a esa velocidad no sé si es rápida o es lenta pero se está moviendo en el eje de y hacia arriba digamos hacia valores positivos de y esto es más y aquí sería más x aquí sería menos x y aquí abajo sería menos y bueno sería bajo el piso incluso podría medir que se movió desde aquí marqué en esta escala esta línea está a un metro de una báscula que puso en el piso esta está a un metro cincuenta esta marca está a uno punto cincuenta metros cincuenta porque de hecho tendría que poner otro cero porque la el instrumento que usé para medir mide hasta milímetros entonces el error va a estar en el último dígito en la última fracción en los milímetros entonces el error tendría que ser uno punto cinco cinco cero 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 más menos cero punto cero cero uno metros aquí aquí hay una pata cero y hay también la misma incertidumbre más menos punto cero cero uno metros porque usé este instrumento notan algo peculiar en este ejemplo imaginario que pinté yo aquí respecto al el ejemplo práctico que vimos hace un momento y se va a mover hacia hay dos diferencias no se movió hacia arriba sino que se movió hacia abajo primera diferencia no sé por qué se movió segunda diferencia si yo mido cómo cambió la longitud en cada unidad de tiempo de segundos lo que voy a encontrar es lo que ya vimos en una sesión anterior cuando obtuvimos cuando escribimos los valores medidos de los las posiciones a tiempo constante cuando un objeto cae cuando un objeto gravita cuando un objeto cae sin que nada lo detenga sin que nada perturbe esa caída a eso le llamamos caída libre y la caída era una curva es decir en tus palabras la la diferencia el cociente la diferencia entre un punto y el entre un par de puntos y otro par de puntos y otro par de puntos en el espacio a tiempos constantes o sea mantenemos el tiempo constante el intervalo de tiempo constante un segundo un segundo un segundo un segundo que fue la tabla que usamos y vimos que las magnitudes son diferentes de longitud en un segundo cuánto bajó busquen la tabla que escribimos o si la descargaron de internet recuerden que la compartimos una tabla del centro de investigación Glenn de la NASA si dice en un segundo se desplazó 4.9 metros hacia abajo porque está cayendo en el segundo segundo en el siguiente intervalo de un segundo 19.6 metros en el siguiente intervalo de un segundo 44.1 metros en estas palabras la distancia no es constante por lo tanto el cociente no es constante la velocidad cambia la caída libre la caída libre es un movimiento no uniforme es movimiento no uniforme es lineal es rectilíneo cuando es caída libre cuando es caída libre nada más lo suelto y caída libre ¿bien? ¿por qué no es uniforme? la conclusión a la que llegó Isaac Newton después de revisar los experimentos de Galileo que él hizo caídas tal vez verticales pero no las podía medir entonces lo que hizo fue hacer caídas lineales pero diagonales inclinadas son plano inclinado pudo determinar que cada esto que la caída era no uniforme no solamente la caída libre es no uniforme sino que la caída diagonal es no uniforme y si podemos medir la caída en trayectoria curva vamos a determinar que tampoco es uniforme vamos a encontrar que la caída así tampoco es uniforme cae en igual cae en la misma razón entonces la velocidad va cambiando hay una velocidad uno hay una de uno una de dos una de tres una de cuatro pero además resulta que de dos menos de uno es diferente a de tres menos de dos y no solamente eso de de tres menos de dos es mayor de de dos menos de uno si la velocidad conforme va acercándose al suelo es cada vez mayor vean los valores que tenemos dos menos velocidad dos menos velocidad uno ¿cuánto es? nueve punto ocho ¿si? la velocidad este de tres y dos es nueve punto ocho la velocidad entre de cuatro y de tres que es treinta y nueve punto dos menos veintinueve punto cuatro nueve punto ocho lo que es lo que es lo que es ah no no son diferentes son iguales lo que es diferente es y dos menos y uno no es igual a y tres menos y dos aquí sí y tres menos y dos es mayor que y dos menos y uno aquí el signo que yo escribí en la fórmula está equivocado las velocidades son iguales pero las diferencias de velocidades no las diferencias de velocidades ¿sí? esto que es delta b delta b entre delta t en cada unidad de tiempo esto es una nueva cantidad que llamamos aceleración en otras palabras y la aceleración ¿cuánto mide? ya lo tenemos ahí es igual dado que es delta b y delta b es esto es igual a 9.8 9.8 ¿qué? ¿cuáles son las unidades? sobre los puntos metros las velocidades la la delta b la diferencia de velocidades es 9.8 metros entre segundo unidades de velocidad ¿dónde están? aquí metros entre segundo metros entre segundo unidades de velocidad la aceleración es velocidad entre tiempo en las palabras es 9.8 metros entre segundo entre un segundo ¿cuánto mide? eso es bueno el uno 9.8 entre uno es 9.8 entonces queda 9.8 metros entre segundos cuadráticos entre segundo entre segundo o entre segundo por segundo paréntesis metros esa es la aceleración con la que se mueven los objetos que caen una aceleración que no existe cuando el movimiento es uniforme bueno sí existe pero su valor es cero en el movimiento uniforme en este por ejemplo en el movimiento uniforme la aceleración podríamos calcular el cambio de velocidades entre el cambio de tiempo y nos da un valor de cero es decir en el movimiento uniforme delta B entre delta T es igual a cero metros entre segundo cuadrado en el movimiento uniforme en la caída libre es un movimiento acelerado a aceleración constante la velocidad no está cambiando porque cambia la velocidad algo está haciendo que la velocidad no sea uniforme y ese algo Newton nos dijo que son las fuerzas por eso dijo los sujetos caen porque hay una fuerza que los jala hacia el centro de la tierra y por eso cada vez caen más veloces la velocidad va aumentando de 9.8 metros entre segundo cuadrado entre segundo perdón a 19.6 metros entre segundo en el segundo segundo a 29.4 metros entre segundo en el tercer segundo cada vez va más veloz la velocidad va aumentando pero la diferencia de velocidad entre el tiempo es constante la diferencia de velocidad entre el tiempo es constante y es una aceleración en otras palabras la caída libre es un fenómeno a velocidad variable pero aceleración constante hay un valor constante de aceleración cuando los putos caen incluso aunque no estén cayendo y eso nos va a dar una nueva cantidad los objetos caen porque hay fuerzas que los hacen caer si no no caería bueno ahí no sé si lo puedo hacer porque no cae la rota no bueno aquí está no cae para que caiga tiene que ejercerse una fuerza ahí está la fuerza de caída de gravitación gravitar es caer es la fuerza de gravitar la fuerza de gravedad ¿por qué no cae cuando está aquí? hay otra fuerza que es opuesta a la fuerza de gravedad una fuerza igual equivalente y en sentido opuesto entonces aquí tenemos dos fuerzas la fuerza que empuja a que la pelota caiga es la fuerza de gravedad este es un índice G pero hay una fuerza opuesta de la misma magnitud que sería vamos a llamarle de gravedad en el sentido opuesto nada de gravedad negativa no en el sentido opuesto hacia arriba por fin hacia abajo es positivo hacia arriba es negativo yo aquí había puesto que en mi escala de más Y esto 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 como es debo entonces definir en mi sistema de medición donde están los valores positivos o los valores negativos en el espacio porque el movimiento puede ser en un sentido o en el otro en un sentido o en el otro y por lo tanto esta diferencia de X o esta diferencia de Y puede tener valores positivos o negativos es decir el movimiento el movimiento tiene dos propiedades tiene el movimiento tiene magnitud movimiento que es la velocidad y dirección por lo tanto el movimiento es vectorial toda cantidad que tenga estas dos propiedades un valor numérico una magnitud y una dirección va a ser una cantidad vectorial el cambio de posición de hecho entonces también es vectorial si cambio de posición hacia la derecha hacia los valores de más X el cambio de posición tiene un sentido si el cambio de posición fue hacia menos X tiene el sentido opuesto puede haber cambiado la longitud entre las posiciones inicial y final puede ser la misma la magnitud es la misma y esa sería una cantidad escalar la longitud sola L es una cantidad escalar pero como cambio de posición es decir delta X es una cantidad vectorial por eso es que si yo nada más digo ok el objeto cambió de posición y lo hizo en un tiempo determinado L entre T esto es rapidez no estoy diciendo hacia dónde simplemente hay una diferencia de posición de tal magnitud y fue en tanto tiempo la rapidez como es qué tipo de cantidad es escalar la rapidez es escalar pero si yo digo cómo fue el cambio en la posición tiene una magnitud que es una longitud a esa longitud le llamo distancia y digo hacia dónde es esto será vectorial para distinguir una cantidad escalar de una cantidad vectorial debo ponerle una flechita arriba al símbolo de la cantidad al símbolo de la cantidad el símbolo al delta x le pongo una flecha eso dice que es una cantidad vectorial bien por lo tanto delta x entre delta t que es toda cantidad que surge de una cantidad vectorial también es una cantidad vectorial la velocidad es una cantidad vectorial la velocidad es o en un sentido o en el otro en un sentido en la caída libre en el otro en el ascenso ascenso velocidad en un sentido caída libre velocidad en el sentido opuesto velocidad hacia arriba velocidad hacia abajo ahora ya sabemos que cuando empieza a caer la velocidad es constante y cuando está ascendiendo veanlo si pueden grabenlo si no yo lo estoy grabando listos tres dos uno cero va disminuyendo la distancia que recorre la unidad de tiempo hasta que su velocidad acá arriba ¿cuánto es? cero y luego empieza a caer exactamente con las mismas magnitudes cambio de posición por unidad de tiempo entonces en el movimiento de ascenso y descenso lineal ambos movimientos son rectilíneos pero no uniformes ¿qué sucede en el movimiento parabólico? cuando llegas a la parte más alta de su trayectoria la velocidad vertical es cero la velocidad horizontal es diferente esa la vemos el lunes ahorita quiero que terminemos esta parte porque van a ser una actividad después de toda esta recapitulación con algunas revisiones entonces el cambio de posición es vectorial la magnitud de la longitud es escalar el cambio de posición en función del tiempo se llama velocidad como me está diciendo hacia dónde se está moviendo y cómo cambia en función del tiempo la velocidad también es vectorial el objeto está cayendo y cae a velocidad a velocidad variable a diferencia de velocidad constante es decir en función del tiempo sería delta B entre delta T sería la aceleración y casualmente es constante me da un valor constante pero cómo es desde este punto de vista la nueva cantidad delta B porque es vectorial la velocidad entre delta T en muchas palabras cómo es la aceleración la aceleración la aceleración es una cantidad vectorial y habíamos visto que para poder mover un objeto debe actuar una fuerza sobre el objeto el detalle es que si yo veo dos objetos diferentes tiene mayor masa la pelota amarilla que la pelota blanca la pelota de softball que la pelota de béisbol pero ambas caen igual observación hecha por Galileo los objetos cuando gravitan gravitan igual salvo que haya alguna fuerza que salvo que haya alguna fuerza que modifique la caída haya un algo que modifique la caída eso sería una fuerza las fuerzas entonces pueden actuar en un sentido o en otro y quizás puedan operar y quizás puedan medirlas quizás puedan medir una cantidad si las fuerzas tienen una magnitud una cantidad medible una magnitud y tienen dirección las fuerzas que son las fuerzas que son las fuerzas también son cantidades vectoriales ahora ¿qué es una fuerza? ¿cómo es una fuerza? las fuerzas son entonces las causas de que los objetos cambien su estado de reposo va a caer o su estado de equilíbrio el estado de equilíbrio su estado de movimiento entonces si el objeto cambia su velocidad es porque hay una fuerza que está actuando solo si su velocidad es de cero no cambia después y de repente cambia hubo alguna fuerza o mayor o menor cuando retiro la mano la fuerza F subíndice menos G desaparece vale cero vale cero le busco un valor de cero vean F subíndice menos G abra cadabra la magia desaparece vale cero disminuye su valor a cero es mayor la fuerza de gravedad es mayor la fuerza de gravedad pero como de que dependen las fuerzas de que dependen las fuerzas traigo aquí ahora otras dos pelotas no traigo aquí una pelota de este ya una pelota medicinal hay que tomarse una todas las mañanas las bases para hacer ejercicio que tiene aquí indicado la cantidad de materia que tiene ¿cuánto tiene? tiene uno no kilogramos no me falta la unidad es un kilogramos esta pelota tiene una masa de un kilogramo esta pelota tiene una masa menor la pelota de béisbol tiene una masa menor de un kilogramo tienen anotado el valor de la masa de la pelota de béisbol cuando le vivieron con la balanza la de tenis ¿no? la de béisbol ya es la de tenis si no creo que yo aquí tengo el valor la medí hace tiempo y me dio una masa medí una masa de de me dio una masa de 136 gramos la pelota de béisbol tiene una masa de 136 gramos ¿bien? la pelota si se encuentra en movimiento es una masa en movimiento ¿bien? si lo hago de caída no va a pasar gran cosa porque está al banco ¿bien? voy a hacer un movimiento un poco diferente voy a tratar de que sea horizontal ¿correcto? voy a tratar de que sea horizontal la pelota de béisbol se mueve horizontalmente colisiona con la pelota de un kilogramos una decíamos .13 kilogramos colisiona con 1.0 kilogramos uy ¿qué pasó? pero se movieron igual las dos la de mayor tamaño y mayor masa ¿qué pasó? tuvo un menor cambio de movimiento cambio de posición un menor movimiento ahora tenemos dos pelotas iguales de un kilogramo ahora son dos kilogramos están juntos es como si fuera una masa de dos kilogramos y voy a mover otra vez la masa de .13 kilogramos se movió la mitad de la masa porque no estaban unidas en otras palabras la capacidad de algo que está en movimiento genera un cambio en el estado de reposo de exportando una fuerza pero ¿cómo fue el cambio del estado de reposo de estas pelotas? fue muy pequeño de hecho si midiéramos la velocidad el cambio de velocidad y el tiempo veríamos que el movimiento fue pequeño fue quizá por eso que Newton llegó a la conclusión de que para que los sujetos cambien su estado de reposo o de movimiento tiene que haber fuerzas proporcionales para que un objeto cambie su velocidad de cero a otro barro o de otro barro a cero se le activa una fuerza los objetos tienen masa entonces para cambiar su estado de movimiento para cambiar el estado de movimiento o la aceleración la aceleración me dice cómo es el movimiento para cambiar la aceleración de un objeto requiero una fuerza si la masa es grande ¿cómo tiene que ser la fuerza? la masa es grande la masa es grande si la quiero mover va a ser más fácil si uso una masa más grande ¿no? ¿qué pasó cuando usé la pelota de bisbord? ¿cómo fue el movimiento con la de la pelota medicinal con la pelota de bisbord? la pelota de un kilo algo usando la pelota de una décima parte de la masa fue menor el movimiento cuando las masas son similares el movimiento fue mayor entonces el cambio de movimiento depende de la aceleración masa fuerza si la masa es pequeña la fuerza fuerza no esa es pequeña por cierto ¿cómo fue el movimiento? en el sentido en el que se estaba moviendo la pelota original si el movimiento es vertical y horizontal el movimiento provocado será horizontal vamos a ver ¿qué pasa? voy a poner ahora la de baseball la voy a colisionar con la de baseball y la voy a golpear así hacia donde se movió hacia la pared entonces se confirma que el movimiento producido va en el sentido correspondiente ¿qué pasa si la golpeo desde arriba? pues no hay movimiento vertical hacia abajo porque está la fuerza del banco sin embargo ¿qué pasó? se alcanzó porque está la fuerza del banco hacia arriba estaba la pelota que venía hacia abajo y de alguna manera provocó un cambio de posición voy a cambiar un poco la posición de la de la de la pelota de béisbol para cambiar la dirección del movimiento hacia la pelota de softball hacia donde se va mover la pelota de softball hay una relación entonces hay aquí dos fuerzas una fuerza es la fuerza del banco fuerza eje subíndice B la fuerza de la pelota de béisbol f subíndice B en español dicen el juego de pelota entonces le decimos f subíndice p y hacia donde se movió la pelota de softball la dirección final del movimiento está en función de cómo están dirigidas las fuerzas que actúan para provocar el movimiento es decir se verifica que son vectoriales se verifica que son vectoriales bueno y además hay algo que también vimos la vez pasada por la cuna del Newton ¿cuál fue? si dejábamos ir una esferita colisionaba y se movía una esfera las esferas tenían la misma masa si movíamos dos después de la colisión se movían dos y la magnitud del desplazamiento de las de las esferas que se movían después de la colisión ¿cómo era? prácticamente igual el movimiento que tenía inicialmente la primera esfera se da la colisión provoca un movimiento equivalente en el sentido opuesto cuando está cayendo la aceleración es constante ¿cuál es el valor que cambia? la velocidad la velocidad está cayendo el objeto porque está está cayendo en trayectoria curva entonces la velocidad vertical está siendo cada vez mayor cuando colisiona colisiona con una velocidad final y eso provoca un cambio de posición de la segunda esfera a una velocidad inicial igual a la velocidad final sería como cuando yo pongo las dos pelotas iguales esta y hago colisionar a esta pelota con aquella ¿cómo va a ser el movimiento de la pelota que está hasta ahorita en reposo? bueno depende pero la velocidad inicial de movimiento de la pelota que estaba en reposo es igual a la velocidad con la cual colisionó la pelota que estaba en movimiento pues también voy a hacer el movimiento a una velocidad mayor ¿cómo va a ser la velocidad inicial de la pelota que estaba en reposo? vamos a ver ahí depende de cómo colisiona el fenómeno de colisión entonces como se ha avanzado complicado y lo van a ver más en un momento que es efectivamente muy complicado entonces ¿de qué depende el cómo se mueve? de la relación entre las masas la masa 1 y la masa 2 estas son B por N la relación entre dos cantidades es diferente la velocidad la teníamos surgió de aquí el cambio de posición en función del tiempo y la masa es una cantidad fundamental ¿ok? cuando relacionamos masa con velocidad de esta manera surgimos una cantidad ¿de qué es velocidad? ¿de qué es movimiento? el producto de la masa por la velocidad de una masa que está en movimiento la cantidad de la masa por la magnitud de la velocidad con la que está moviendo nos va a dar una cantidad que se llama movimiento o momento la vamos a representar con la meta P P aquí tengo aquí tengo el movimiento de una pelota de la pelota 1 y el movimiento va a ser igual al de la pelota 2 y su velocidad inicial 2 ¿qué pasa? presten una de las pelotas originales hace un momento fue las dos pelotas eran iguales tenían masas iguales ahora tengo una pelota pequeña y una pelota con mayor masa que la pequeña ¿qué sucede? mejor lo voy a hacer al revés va a ser más fácil darle a esta con esta pongo la pelota de un kilogramo aquí la pelota de menos de un kilogramo acá va a estar el movimiento ¿qué sucede cuando colisionan? ¿cómo es el movimiento de cada una de ellas? ¿cómo es P1 y cómo es P2? fue mayor el movimiento de la pelota pequeña esta es pequeña la velocidad tenía un valor la velocidad de la pelota ¿me decía cómo fue? menor porque la masa es mayor el producto de este tiene que ser igual al producto de este por eso cuando las masas son iguales como en la cuna de Newton se mueven la masa equivalente la masa igual la cantidad de movimiento se transfiere y lo que provoca el movimiento si sale muy lejos o sale a una distancia pequeña es la cantidad de movimiento no la aceleración por lo tanto no la fuerza las colisiones son por cantidad de movimiento lo que sucede en una colisión depende de la cantidad de movimiento no de la fuerza cuando un objeto cae entonces ¿qué se produce? préstenme la pelota medicinal ¿qué pasa si la dejo caer de un metro de altura? colisiona con el suelo por supuesto ¿y qué va a provocar? por ejemplo midiendo la báscula a ver alguien que venga aquí y tome una grabación alguien que tenga teléfono con cámara o cámara con teléfono un voluntario para poder ver registrar bueno dos lo hacemos por duplicado el más alto desde aquí uno desde aquí otro desde allá yo dejo caer la pelota y encima de la báscula para que puedan trabar los dos al mismo tiempo hay que grabar el número de la báscula entonces sería mejor la relación entre velocidad y la masa no, que se vea el número de la báscula puedes grabar por un momento ¿ahí ves el número de la báscula? no se ve bien no se ve bien acérquense sin miedo no pasa nada nada más cae la pelota encima de la báscula es que no ve el teléfono no te preocupes te he hecho muchas veces han sido muchos teléfonos no ok ya ven entonces ahí pueden ver y luego nos comparten el video en internet bien voy a dejar caer la pelota desde un metro de altura hay que ver qué pasa con a ver antes voy a poner la pelota en la báscula ¿cuánto mide? uno ¿no? bueno uno 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 un kilogramo densificado más menos uno pero qué pasa si la dejo caer de un metro de altura ahora sí graben listos comienzan a grabar tres dos uno cero está corriendo y ahora cae y cayó no lo mismo no lo prometo a ver mejor agregate aquí y va a perder caer la pelota para el acércate dime dime sin miedo dime ok tres dos uno graben y ahora la dejo caer reviste mi video para ver cómo se movió el número el hecho es que cambió midió uno pero acá se está a ver mi canción hasta 10 hasta 5 entre 5 y 10 es decir la báscula ¿qué mide? masa ¿eh? kilogramos si pongo la pelota directamente sobre la báscula mide los kilogramos pero si la dejo caer ¿qué sucede? no se vayan todavía falta una medición más ¿qué sucede cuando la dejo caer? ¿vale? can mide otra masa diferente pero la aceleración es la misma y la pelota es la misma la masa es de un kilogramos y la aceleración es la misma aquí tengo 10 veamos veamos voy a borrar aquí para que hagamos los números voy a usar esta relación que es la segunda ley de Newton ¿correcto? la masa es igual a un kilogramos la aceleración ¿cuánto es? 9.8 metros entre segundo cuadrado ¿cuánto vale F? aceleración vectorial velocidad fuerza vectorial ¿cuánto vale F? 9.8 9.8 kilogramos por metro todo entre segundo cuadrado es el listo karma karma a ver vamos a hacer a 1.5 metros ningún alumno ningún teléfono ha muerto en estos experimentos siempre hay una primera vez no, no no teman porque solo Judas tenía 10.8 ¿listo? comienza a grabar 3 2 1 0 y ahora la dejo caer si alcanzaste a ver el número vamos a hacerlo por duplicado ahora hasta donde cambia el número 3 2 1 0 ¿hasta donde cambió? ¿fue más? calculemos ¿la aceleración de cuánto es? la aceleración ¿cuál es el valor de aceleración? 9.8 metros entre segundo cuadrado la masa es igual a un kilogramo la fuerza ¿cuánto es? 9.8 kilogramos metros entre segundo cuadrado ¿hubo diferencia? ¿y entonces ¿qué fue lo que cambió? ¿por qué marca números diferentes cuando cae de diferentes alturas? lo que cambia es la velocidad el golpe tiene la misma fuerza 9.8 kilogramos metros entre segundo cuadrado que por cierto a esta para hablarlo en menos tiempo se le llama entre paréntesis newtons lo representamos con la letra n newton es la unidad de fuerza ¿bien? newton es la unidad de fuerza la fuerza es la misma no importa de qué altura caiga porque la aceleración es la misma y la masa es la misma si si uso una pelota diferente ¿qué sucede? la fuerza será diferente todos los objetos caen igual sin importar su masa todos los cuerpos caen igual sin importar su masa la fuerza con la que golpean depende de la masa no depende de la altura de la que cae la fuerza pero cuando va cayendo ¿qué sucede con la velocidad? en la caída libre la velocidad va aumentando la velocidad va aumentando ¿qué sucede con la cantidad de movimiento? aumenta en los objetos en caída libre como aumenta la velocidad por unidad de tiempo porque es acelerada la caída libre la cantidad de movimiento del objeto que está gravitando es cada vez mayor por eso cuando a alguien le cae un objeto de una gran altura lo que lo mata no es la fuerza es la cantidad de movimiento se le llama momento o sea muere no en un momento sino por un momento ah entonces luego resucita no, no, no muere permanentemente me requiere al momento como cantidad de movimiento y si lo que está cayendo la persona lo que lo mata es el momento el momento me quiso la azota en el piso es la cantidad física llamada momento como es si la velocidad es vectorial el momento es vectorial por eso cuando colisionan objetos varios objetos los movimientos que se dan después de la colisión dependen de sus masas de las magnitudes de las velocidades pero también de las direcciones de las velocidades por eso podemos después de ver donde quedan los objetos de una colisión podemos reconstruir hacia atrás el fenómeno de la colisión y saber que lo causan podemos hacer el peripaje y decir cual fue la causa y además porque la cantidad de movimiento se conserva antes y después de la colisión la cantidad de movimiento debe ser la misma y eso nos lleva entonces a la actividad que van a hacer ahora ¿por qué la dicen? será porque están los cascos ¿para qué los cascos? ¿los cascos para qué se usan? ¿para qué? ¿para proteger qué? ¿para proteger para proteger ¿para proteger qué? ¿la cabeza? ¿pero qué hay en la cabeza? en algunas no mucho ni pelo ni ideas en otras sí al menos pelo tal vez no ideas en otras ideas aunque no haya pelo en algunas de los dos ¿para qué sirve esto? ¿para qué sirve el casco? ¿para qué se amortigua el cuerpo? ¿amortigua el cuerpo? suena como cuando cae la trota de béisbol además suena más que oeste ¿para qué sirve? ¿para qué ¿para qué para qué sirve? decía absorbe el golpe ¿el momento? a ver estamos hablando de física estamos hablando este es un objeto que está en movimiento en caída libre hay una velocidad final al momento de la colisión y aquí adentro ¿qué va? la cabeza ¿qué tiene la cabeza? bueno el cráneo ¿qué hay adentro del cráneo? espero que algo alguno está dando vacío pues la masa encefálica el cerebro el tejido blando ¿y para qué se usa? alguna vez me preguntó una amiga mi comadre que es traumatóloga aunque ya se me jubiló sigue trabajando me decía ¿para qué sirven los cascos de los ciclistas? bueno este es para andar ¿lo usan ciclistas también? este es un casco de ciclista más bien para ciclista ¿sabes para qué sirven los cascos de los ciclistas? le digo ¿para qué? dice para recoger los sesos le digo no es cierto sería para colar los sesos en su carrera como traumatóloga que no vio ¿qué sucede cuando este casco está puesto en la cabeza de una persona y por alguna causa la persona cae y golpea el suelo con la cabeza protegida con el casco ¿qué sucede si la golpeas en el casco? vamos por un casco para ver con la ropa el cráneo puede presentar desde fisuras hasta y eso que el cráneo humano la osamenta es extremadamente dura ¿cómo les decía? ¿de la pelota de béisbol cómo es? no deformable no deformable en cambio la pelota de una espuma que traía yo ayer ahora no la traje o un globo inflado un globo inflado ¿cómo es? deformable entonces hay objetos deformables y objetos no deformables ¿cómo es el casco? ¿cómo es la osamenta? ¿el tejido óseo es no deformable? ¿el tejido del sistema nervioso ¿cómo es? deformable el tejido los tejidos casi todos los tejidos de los magníficos son deformables salvo el tejido óseo se puede fracturar pero eso no es en física una deformación no debe cambiar su integridad y no debe cambiar su forma las piezas no debe cambiar su tamaño debe ser una sola pieza aunque cambie su forma espacial esté formable el que no cambia es no deformable y aquí adentro va pues bueno ahorita podría hay un globo este pequeño pero podría ser un globo más grande podría ser el símil de una cabeza tal vez sí alguien que esté por ahí en alguna casa presidencial este pero los tejidos blandos se comportan como fluidos es decir podríamos llenar un globo con agua con una cantidad de agua equivalente a la de una cabeza humana y ponerlo adentro del casco y contestar experimentalmente a la pregunta ¿qué sucede cuando una cabeza golpea una cabeza que tiene supuestamente está protegida con un casco golpea el suelo ¿se reparte el impacto? ¿eh? ¿como que el impacto se reparte? ah bueno está en movimiento está el cerebro ¿ok? golpea y cuando no está esto esto supuestamente tendría que ser deformable y esto es parcialmente deformable de hecho los buenos cascos cuando colisionan deben romperse cuando colisionan a velocidades grandes deben romperse si no lo que se rompe lo que está adentro ¿bien? es lo que le ha pasado a algunas personas que no usan cascos apropiados debería de alguna manera transmitirse el movimiento de modo que no haya modificaciones en la masa de aquí adentro ¿bien? bueno entonces lo que van a hacer les voy a dejar estos cascos durante las próximas 45 minutos creo que es suficiente tal vez hasta menos para que por equipos vayan haciendo el experimento con no con los globos con los globos les voy a dar estos globos creo que son suficientes dos globos por equipo para que los llenen con agua y hagan el experimento por duplicado y los resultados los vemos por hoy esta parte terminó lo que sigue es la parte experimental entonces Gracias.